El Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados informa que hay racionamiento en los sectores de la alfombra y tiene amaste de Pérez Celedón. El objetivo es recuperar los niveles de los tanques de almacenamiento, por lo que se amplía el programa de racionamiento desde el 4 y hasta el 30 de mayo. Por ello, se procede al cierre de válvulas en dos horarios, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En la institución indican que estarán monitoreando todos los días el sistema y de no ser estrictamente necesario realizar el racionamiento no se aplicará.